El campo de golf de la Rabea en Álava es el marco donde se está jugando la segunda prueba del Banesto Golf Tour. Como prólogo al torneo, las jugadoras profesionales han disfrutado de un día de golf con los amateurs invitados. Entre ellos hemos podido ver el swing del actor Pepe Sancho y el del exjugador de fútbol del Athletic de Bilbao, Manu Sararia. Sobre todo lo que he llevado es una muy buena partida, muy agradable, lo hemos pasado bien, hemos dado algún golpe bueno y bueno, no hemos quedado mal, no hemos hecho mal resultado, hemos hecho 19 abajo que no está nada mal. Estoy muy contento de haber jugado con Emma Cabrera, que juega estupendamente. Y yo, que llevo muchísimos años jugando golpes, hoy me ha servido para recordar mis buenos tiempos, mis buenos golpes. Estoy contento, no hemos ganado. Pero vamos, ya se sabe que lo que importa es ganar, no participar. No quiero decir, lo que importa es ganar. Pero bueno, si no se gana, siempre ganan otros. Pero estoy muy contento. Los amateurs pudieron compartir partido con las jugadoras y pedirles consejos sobre sus golpes. Y las jugadoras profesionales pusieron a punto su golfe en este program como antesala de la segunda prueba del Banesto Tour. Nosotros no perdimos detalle del golfe de las jugadoras extranjeras que no pudieron asistir a la primera prueba, como la francesa Frederic Dorbes, la italiana Mattia Mafioletti y la inglesa Christy Fisher. Al final, ha ganado el partido de la italiana Marguerita Rigón, a la que ya vimos en la primera prueba en Madrid. Y Ana Larrañeta, que jugaba con sus padres, ha quedado en segundo lugar. Pero lo importante era disfrutar de la compañía y llevarse algún recuerdo. Y ambas cosas se cumplieron ayer en el campo de la Rabea. ¡Gracias!